La definición más precisa de la Abra Zatón es la siguiente. Consiste en generar un impacto de amor a través de los abrazos, que de hecho hemos llamado esto el acto de amor a través de los abrazos más grande de la historia. El domingo 20 de agosto es la cita con la Abra Zatón. En Pereira lo estaremos haciendo, nos estaremos encontrando en Turín a la altura de la 30 de agosto para desplazarnos hacia el Parque Olaya sobre la vida activa. En Medellín se estará haciendo en Premium Plaza con Iván Úsuga de Casa de Amabiá. Cali lo estará haciendo Janet Daza en el Parque El Ingenio. En Bogotá lo estaremos haciendo con Juliette Sanguinetti. El abrazo es una terapia. Tiene la capacidad de sanar, de regular la presión arterial, de tranquilizarnos. Y vincularse a la Abra Zatón es muy fácil. Me puedes inscribir a las redes sociales Luigi Mafla que les van a aparecer en la pantalla o en el número de teléfono 307-45-3547. Allí les estaremos dando toda la información y los conectaremos con el líder de su ciudad y si en tu localidad no hay un líder, pues tú lo puedes hacer. Yo te explico, esto es muy sencillo. Es salir a compartir abrazos y a llenar este mundo de amor hoy en día donde la conciencia del amor se hace más presente en el mundo. Un abrazo para todos. Con este entusiasmo nos abrazaremos el 20 de agosto.